¿Por qué decidiste dar esta entrevista? Porque estoy cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales. Nunca hubo un arriendo de fundación y yo tengo entendido que eso no se puede hacer. ¿Cómo llegas a Gerardo Silva? Yo le comento todo esto a Sebastián Polanco. ¿Hay algún giro tuyo que tenga que ver con compras personales, lencería, ropa, zapatos, comida o algo que no tenga que ver específicamente con el proyecto? Yo pienso que buscaba presionarme, quizás, para desviar un poco la atención y el foco que estaba puesto en las fundaciones que estaban relacionadas al MIMBU y al gobierno directamente. Entonces acá se vio una oportunidad, quizás, de centrar todo el tema a los gobiernos regionales. Que no ha habido ni un pronunciamiento de parte del gobierno a los dichos del señor Vivanco. Dichos que él hizo, ostentando su cargo de Ceremi y vocero de gobierno. ¿Él reportaba directamente a la ministra Vallejo? Yo tengo entendido que sí. O sea, ella pudo haber sabido. O no, pero no hay ningún pronunciamiento de su parte por los dichos del señor Vivanco. Aquí nadie se escandalizó cuando un Ceremi de gobierno habla de sicariato, habla de colombianos, le habla a una mujer de que la van a eliminar. Ni un pronunciamiento. Eso me parece raro. Gracias. ¡Gracias!